Utilizar los medios de comunicación, utilizar en este caso una propaganda electoral que incentiva, estimula la angustia, la desesperación, que promueve el odio y el miedo. Y esto además utilizando lo que son elementos de una guerra sucia, porque utiliza los acordes de nuestra música, en este caso del jingle, de nuestra campaña electoral, de la campaña del candidato de la patria. Utiliza los elementos de una canción que más bien está ligada a la alegría, a la fuerza, a la fe de un pueblo, a la vida, a la realización. Y lo convierten manipulando nuestro jingle y además no solamente usándolo sin ningún tipo de permiso, es decir, hacen un plagio de nuestro jingle. En esta propaganda además se usa la imagen de niños y de niños. Se usa la muerte como concepto de la campaña.